¿Qué tal amigos? Les habla nuevamente su amigo Mr. Barbas. En esta ocasión nos encontramos aquí en la cadena de edición de tu canal de YouTube preferido, Mr. Barbas Kitchen, canal de cocina. En esta ocasión te voy a hacer una receta muy rica, la verdad. Van a ser unas brochetas gigantes de picaña con cebollitas moradas. Va a tener su piñita miel asada obviamente y acompañados de unos ricos chiles serranos rellenos de queso Philadelphia con tocino. Todo un agasajo la verdad, estas brochetas gigantes y las vamos a poner sobre unas ricas quesadillas gigantes. No te pierdas esta receta y tampoco te pierdas ningún ingrediente. Te invito a que te suscribas a mi canal y me dejas un buen comentario que es lo que quieres que Mr. Barbas prepare y con gusto lo hacemos. Así es que vamos con los ingredientes ahora. ¡Gracias! 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 Y estos son los ingredientes para preparar nuestras brochetas gigantes de picaña. Para esto vamos a necesitar de 6 a 8 chiles jalapeños, una cebolla morada, una cebolla blanca, piña miel, tortillas de harina, queso Philadelphia, un paquete de tocino y por supuesto un buen corte de picaña. Y para comenzar nuestra receta vamos a necesitar un queso Philadelphia, palillos de dientes de 6 a 8 chiles y vamos a comenzar a cortarlos por la parte donde va el cabito. Así de esta manera. ¡Gracias! Y como siguiente paso vamos a quitarle todas las venitas. de nuestros chiles jalapeños y obviamente hay que quitarle todas las semillas esto es para que no nos vayan a picar mucho y aparte es para rellenar nuestros chiles con el queso filadelfia y si no te quieres dar una buena enchilada en tus manos te recomiendo que uses unos guantes uno ya tiene callo en esto así es que lo estoy haciendo sin guantes no pasa nada y así de esta manera nos deben de quedar todos nuestros chiles para rellenarlos de queso filadelfia vamos a abrir nuestro paquete de tocino para envolverlos bueno pues vamos a empezar a rellenarlos vamos a cortarle a nuestro queso filadelfia una pequeña lajita para meterlo en el interior de nuestros chiles jalapeños de la siguiente manera y como decimos acá en el norte atásquen los de queso al cabo son poste que no pues ya viste como rellené el primero así es que vamos a terminar con el resto de ellos y ya que terminaste de rellenar todos nuestros chiles jalapeños vamos a sacar la cartera y no precisamente la de los billetes la cartera de tocino vamos a comenzar a enrollar nuestros chiles jalapeños con este riquísimo tocino y nos vamos a ayudar con unos palillos de dientes y envuélvelos con mucho cariño y mucha paciencia para que te queden perfectos y mientras envuelvo estos deliciosos chiles jalapeños que te parece si te suscribes a mi canal si es que no lo has hecho y no olvides compartir con tus amigos y con tus familiares y de la parte donde le quitamos el cabito vamos a meterle un pedacito de tocino enrollado y le atravesamos un palillo de dientes y Bien amigos, pues vamos a cortar nuestra cebolla blanca y nuestra cebolla morada en pequeños gajos. Así como lo aprecias, cortamos a la mitad y solamente vamos a estar despegando unos gajos que nos queden más o menos medianitos para que se puedan encajar en nuestras espadas brasileñas. Amigo de Mr. Barba, si no cuentas con espadas, no te preocupes, puedes utilizar los que utilizan para alambres o brochetas como los conozcas tú o de madera. Bien amigos, pues llegó la hora de pelar nuestra piña, vamos a quitarle su corona, su tallo y posteriormente vamos a quitarle las dos tapas para empezar a pelar nuestra piña miel. Te recomiendo que utilices la piña miel ya que es muy rica y muy dulce. Llegó la hora de aplicar las técnicas de mi sensei, no se crean, es en cámara rápida, ya me ha mirado un buen cortadón de dedos. Ya que pelamos bien nuestra piña, vamos a cortarla en medianas rodajas y también por la mitad. Así, vamos a hacerle con toda la piña. Bien, pues ya tenemos todos nuestros ingredientes preparados, ya tenemos nuestros chiles, nuestra cebolla, nuestra piña y obviamente nuestra picaña cortada en pequeños trozos medianos, así como se ve aquí en el video. Y vamos a sazonarlo solamente con sal gruesa, así como estás viendo por ambos lados. Bien, pues ya sazonamos nuestra picaña y llegó la hora de echar humo, vamos a poner un iniciador de fuego porque ya vamos a prender nuestro carbón. Y, ¿qué creen? Hoy vamos a estar utilizando un asador de hierro vaciado. Miren nada más ese corte de picaña, se ve muy riquísimo. La piña, ya tenemos nuestros chiles, nuestras cebollas y ya está agarrando nuestro carbón, ya está agarrando calor nuestro asador. Así es que vamos a empezar a armar nuestras espadas brasileñas, vamos a poner una piña, luego una picaña y enseguida vamos a poner un chile jalapeño, así como se ve aquí, con mucho cuidado. Y enseguida también vamos a estar poniendo la cebolla morada y la cebolla blanca. Bien amigos, pues este procedimiento lo vamos a hacer con nuestras dos espadas hasta terminarnos todos nuestros ingredientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, pues ya quedaron armadas nuestras espadas, vean nada más esos colores, realmente se ve bien deliciosa y eso que todavía no está asada. Y como siguiente paso vamos a extender muy bien nuestras brasas de nuestro asador para que quede todo de manera uniforme y vamos a montarle la parrilla. Bien amigos de Mr. Barbas, pues vamos a dejar el sonido original para que escuchen esto. Y miren nada más esta belleza de brocheta gigante, de picaña, piña, miel, cebolla y chiles rellenos de queso filadelfia y todo. ¡Qué chula! Bien amigos, pues estas brochetas ya saben que se cocinan a la vuelta y vuelta, así es que voy a estar embarrándoles un poquito de salsa barbecue solamente a los cortes de picaña. Y vamos a estar dándole más o menos como dos minutos por lado hasta que ya quede una pequeña costra por encima. Ya saben que el tipo de corte picaña se cocina a un término medio o tres cuartos. Bien amigos, pues se llegó la hora, ya están listas nuestras brochetas gigantes de picaña. Vamos a sacarlas de nuestro asador para que reposen de 5 a 7 minutos. Y para acompañar nuestras brochetas vamos a hacernos unas super quesadillas con tortillas Doña Mar Irene. Búscalos en sus redes sociales, tortillas de harina recién hechas y sin conservadores. Bien, pues vamos a poner nuestras tortillas sobre nuestra parrilla para que agarren calorcito y vamos a agregarles queso chihuahua o queso mozzarella del que tú tengas ahí, está excelente. Bien amigos, pues ya quedaron listas nuestras quesadillas. Vamos a picar un poco nuestra carne picaña. Si ustedes pueden apreciar el término de tres cuartos, quedó excelente. Se ve bien jugosa la carne. No olviden quitarle los palillos a nuestros chiles porque vamos a estar picando todos nuestros ingredientes. Bien amigos, pues vamos a abrir nuestra quesadilla. Miren nada más qué delicia. Vamos a ponerle una buena porción de carne con piñita, con nuestros chiles jalapeños. Esta es una manera de servirla y de la otra ahorita más adelantito les voy a enseñar cómo también degustarla. En esta ocasión vamos a ponerle a nuestras dos quesadillas bien retacaditas de carne. Vean nada más qué delicia. Bien amigos, pues llegó la hora de degustar nuestra quesadilla con brocheta de picaña. Vamos a darle un buen mordidón a ver qué tal. No, riquísima. Realmente se la recomiendo que la hagan con sus cuates, con su familia y disfruten. Vamos a darle otra mordida, por qué no. Y vamos a presentarles la otra manera de cómo servir nuestra brocheta gigante de picaña. No olviden quitarle los palillos a nuestros chiles jalapeños. No nos vayamos a comer un palillo por ahí. Y posteriormente vamos a desarmar nuestra espada, así como lo estoy haciendo yo. Vamos a quitarle muy bien los palillos, como les menciono. Y vamos a empezar a desarmar nuestra brocheta de picaña. Bien amigos, pues esta es la otra presentación de nuestra brocheta gigante. El chiste es separar toda la carne y los chiles jalapeños por un lado. Y lo demás lo vamos a estar picando como la primera. Yo te recomiendo que esta segunda presentación no degustes con tortillas de maíz. También sabe exquisita. Y bueno, pues te dejo, espero que te haya gustado esta rica receta. Adiós.